Música La primera vez que vino el agua a Cartagena y entramos con esa planta que acabas de coger la de la planta ya que la has hecho Con esa planta Para allá pero no cabía Música 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 A la calle real ¡Gracias! 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 La entrada del ayuntamiento es muy bonita. La entrada es donde tiene las... ...de los perros marinos de Convicto y Santiago de Cuba, 1892. Se encanta Doña María César. Arquetsius de la Convicto. Miren, los hombres de churrusos de la vina. 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 Buenas tardes cargado ese barco, lo dejo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿La coge bien desde ahí? Sí, pero que era una carabela que venía haciendo un... Esa carabela le llaman la carabela pirata. Y le llaman la pirata. Y dejan entrar y verlo y todas esas cosas. Y pagas. Entonces el dinero que recaudan es para los... Si quiere vamos hasta ahí, la sala rey entera, ¿no? Y desde aquí se ven. Vale. Y desde aquí tiene mejor vista. Tiene mejor vista desde aquí todo esto que... Tiene mejor vista desde aquí. Y desde aquí tiene mejor vista. Y desde aquí tiene mejor vista. Y de una canla de estas sería donde sí quedó la buena señora esa, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Estas eran las torres vigías, esas que había, y aquí estará, ¿eh? Y no nada recibe, nada, ¿ve? Pues Rubén Darío no era español, nació un metapa en Nicaragua. Grababan los moros, los moriscos, aquí era solo la costa de los moriscos, graban y se quedaban y se la llevan por la tarde en la mañana. ¿Pero él era en la plaza de Toro? Ah, y la plaza de Toro, esto también es antiguo, míralo, esto es árabe, esto es árabe, la plaza de Toro es árabe. La plaza de Toro es árabe. La plaza de Toro es árabe, eso es seguro. Y tienes todos los retazos de la ruta, entonces había una cantidad de torrecieras que le van a aquí, torrecieras, ¿no? Porque no tenían entrada de Perú. Y la torreciera, y la no sé qué, y entonces los cartagineses y todo, porque aquí hay cosas, ruinas cartagineses. Sí, aquellos cartagineses. Y ahora vuelta a bajar y vuelta a subir. A ver, ya vamos, ya vamos. A ver, cuando subamos, ¿cómo estaréis? Se quedaron las calenticas que tienen los invasores aquí, ¿no? Sí. Pero es que este señor, este, Asdrúbal, fue el fundador de Cartagena, ¿no? De este castillo. Lo que te maravillera más era la de este castillo. Exacto, te asusta. Es un verde que se ven estas montañas. Verde Galicia. Qué verdes son las montañas estas, oye, es que se queda uno apasionado. A ver, ¿dónde hemos estado? Sin embargo, en la cantidad de flores, es que ahí, mira, el rojo, o sea, lo que ya está... ¿Celtas? ¿Eh? Son parecidas a las celtas a mí. Pero son cartagineses, no creo que son romanes. Los romanos. Ahí sí, encombré. El primer año que vinieron a Cartagena. Ahí está la vivienda, claro, seguro. Pero es que aquí se les trae todo el primero. El secreto también es muy romano. ¿A qué se dedican ustedes? Ah, ¿pero has puesto otra pila o qué? ¿O has cargado? No, tengo dos. Ay, pero ¿tienes otra aquí? Claro. ¿Todo el grazo que tiene vida tú, enferma? Sí, eso no va, no lo ha dicho vosotros. Al agacharse, por la puerta de las piernas nos abrí. Sería... Macoy, amigo. ¿Eh? Que susto, ¿eh, no? Ya marcha. No, se larga donde haya fuego no va él. Se queda por ahí porque está la agua. Toma, anda. Ah, se lo bajamos un poco con el fuego. ¿Qué ha pasado? Ah, qué llorura. Mi alabeguito caliente. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué? ¿Tengo que reguernos la peca? ¿Está dolente el alabeguito caliente? Macua. Una vidra, un usazo que tiene que se conozca. ¡Ah! ¡Quiero! ¡Quiero! ¿Es tuyo? Yuyo Como no es la manzola Que bueno, como sigue, eh Va a llevar la medilla Para mí Para mí Pero estamos, eh Ya 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 Se le pega el palo Pobre perro Pobre perro Pobre perro Pobre perro Pobre perro Ese lleva hasta el primero Eh, macua A perro A perro A perro, perro, venga, mira A perro A perro No se retire del teléfono Pero bueno, el hijo Pero que se me estallara, me diasperando teléfonos Eso no es cosa mía Pero no voy a estallar ahí pendiente, eh No, este momento No, pero para este No, pero para este ¿Venga, ahora? Venga, Pedro A ver, hombre Este es el teléfono Otro momento Que si es raro a las nueve Cuando vaya ya está aferrado No, caro Mira No es perreza, amigo No, ya bajos Mira Mira No es perreza ¡Mintenedor! Mira, no es perreza Sin el ple Toma el ple Pepe también quiere Uy, Macoy ¿Quién quiere más con ajo? Que así ya las llevo Ya no es por Que yo pegue una vez ¿Quiere, Pepe? Aquí quién está Ahí hay un cubierto de más Acoy Diego No, Diego No, Diego Ven aquí a comer Dilo lo que quieres Porque si no, te quedas sin comer ¡Ay, Diego! Ya me parecía A mi No, Diego No, Diego Pues te vas a quedar sin nada Tómalo No, te voy a quedar sin nada Toma 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 Como mis come Como mis come Pero yo como mis fly Oye Pues eso me voy a Entscheid Como me voy a ir Ven aquí a comer A forma como Dilo lo que quieras Si no, te quedas sin comer ¡Ay, Diego! Ya me parecía Qué bueno Te diré Pues así va quedarse sin nada Toma Ruach Polila Calmen No Tenía que ver Sonren Como mis come Chico Como mis come Pues así yo me voy llevando. Adiós, Marta, adiós. Adiós, Eduardo. Me dijo Soco que partías toda la carne, pero tú, ¿eh? Tú fíjate, dice, no, si tú lo partes mejor y la carne está dada a golpe. No hay más que abastarse aquí. No, porque yo no sé repartirla y luego a lo mejor... Tomé mucho, ¿eh? Si nada más que tienes que buscar... Tomé yo voy a comer más. Para atrás, para atrás, para atrás. ¿Ahora qué tienes que buscar ahí? Para el otro lado. Mira para arriba. Ella está más allá. Ah, yo te puedo grabar. ¿No la ves? ¿Está grabando? Está grabando, sí. Está grabando. ¿En este momento no? ¿Ves? No, porque está así apagado. No, está 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 apagado. ¿Quieres que te traiga unas pocas más patatas, Diego? No. Que hay más, ¿eh, hijo? Que hay una fuente más de ajo y otra de mayonesa sin ajo. ¿Tienes? ¿Tienes unas pocas? Tienes unas poquitas más, hombre. Tienes unas poquitas más. ¿Quieres con mayonesa sin ajo? ¿Por qué no le hacen vinagreta? Pero, oye, es que ahora no tiene ni pan ni nada. ¡A valerse! ¡Oye, oye! ¿Qué es que te traiga? 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 Sí, una revestidera de esas. ¿Unas...? ¿Escumaderas? ¿No, no, no? Estaba ahí que era aquí, que no iba filmando... Ah, es gato. Ya, igual que muy parecida a esa. ¿Más pequeña? Muy poco más. Es que ya salió... ¡Muy bien, mira! Tienes un pequeño... 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 ¡Mira el gato, donde está! ¡Suscríbete! ¡Venga, chico! ¡Está oliendo y se queda así! ¡Vale, maldito! ¡Lo que pasa es que está bien! ¡Mira para abajo y ven! ¡Ven! ¡Y ve la mesa puesta! ¡Con el hambre que yo tengo! ¡Oh, claro! Toma, voy a cortar unos trozos más de aquí. ¿Para dónde te estoy viendo que es? ¡No! ¡Ven para abajo! Aquí está uno abanicando esto como si fuera la sultana y el marajá. ¿Ves? El majará. ¿El majará? No, será el marajá. ¡Majará! ¡Majará! ¡Majareta! 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 ¡Majareta cuando beba vino! ¡Majará! ¡Majareta! 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 ¡Maja, menudo sustancia que tengo aquí en la paellera! ¡Está frita ya! ¡Está frita ya! Ya. ¡Estaba en el canto como lo coja! ¡Este es el perrecito lo que pasa es que está asado! ¡Ja, ja! ¡Es un plato! ¡No! ¡No! ¡Suscrita la Salsamora hay que todas horas llorar que llora! ¡Majareta! 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 Está de lámpara, está en el mismo centro de la mesa. ¿Qué es eso? Bueno, porque el hielo no ha comido. Eso es lo que te he pedido. Pero si están colocadas en la cocina. No, ahora ya déjalo. ¿Sí? Venga, platos, platos. Venga, primero dos. Patates con mayonesa y once sí, porque para los otros con ellos sobran. Las de mayonesa sí se las pueden traer, las de ajo. Pero ¿para qué las has traído? Hasta que venga Carmen, si quede bien. No, déjala porque si no, hasta que venga la mesa... Es que se le ha metido a él en la cabeza. Tenerlo que traer y hace un rato que está para traerla. Roja es para mí. Ya esto se lo dejó yo al Munchi. Esta mañana le va a lesado. Pero no, yo tengo que llegar. Igual es algo de joya al Munchi. ¿Cuándo es la once? Llega uno y dice. No deja pecho. Me lo ha dado la gata, me lo ha dado la suyo. Me lo ha dado la suyo, me lo ha dado la suyo. Lleva la gata en busca. Llega un hombre y dice. Pencho, ¿dónde está? Ahí, 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 ahí. Ay, que borde. No me ha dicho a mí nada. Hala por allá, Hala por allá. ¿Sabes qué se ha ido? Hala por allá. Hala por allá. Hala, 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 Hala. Hala, Hala, Hala. Hala, Hala. Hala por allá. Es que me lo he guayado bien. Hala por allá. Hala por allá. Hala por allá. Esa espía, me parece. Como yo tengo una allí por allá. Hala por allá. Hala. Hala, Hala, Hala. Y mañana domingo tampoco va, también va. Por eso le dije que la otra va a venir domingo. Oye, yo quiero salir aquí. Pero tú me salgas. Pero por aquí, porque te da una angustia. Pues voy porque se quede tranquilo. Que se vaya tranquilo, porque yo sé que sufre. Ya no es porque gane 10.000 pesetas. Pues que se llega a huel, no está. Sufre por su gente, ¿no? ¿Pero qué? Te da una angustia también. Por todo, porque cada uno siempre lo va a decir. No, no, déjalo quieto. Que yo llegué aquí una esquina de mal, de mal, de mal. Bueno, y mañana domingo tiene también tía. Hoy me dice la Cucatán. Si no, pues sufriré. ¡Vamos de medio! Pero no es necesario las cosas de conmigo. Ya no vamos a queso, pero que queso por la vida. Que queso por la vida. Tú no digas nazi. El gato, el gato le gusta la vida. Ahí, 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 ahí. En mi casa, si se meten los... Toma. Papá, Diego, Monti, Azorré... Y el gato... Seguían las paredes. Seguían las paredes. Seguían las paredes. Seguían las paredes. No, ha salido el 499. ¡No lo dejas! ¡Vamos, pangosti! Seguían las paredes. 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 Vean las paredes. ¡Seguían las paredes! ¡Suéltale la mano! ¡Já, já, já! ¡Ahora llame mi bolsillo, vean aquí! ¡Ahora llame la paredes! Oye, a mi hijo le da coraje, y luego nos reímos allí, tontos. Eso es 17. Venga, Marta, échale, madre, venga, ahora, enchívalo el asca, venga. Pero nada, Marta. No, hombre, si es para qué hacerlo y mi madre... No, hombre, si es para qué... No, 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 no. Está Marta así con las manos. No lo suelto, no lo suelto. Eso es para repartir. Voy a poner café. ¿Tú quieres? ¿Tú vas a caer a mí? Te estoy preguntando hace media hora. Grrr, grrr. El rabo lo tendrá machupado. No, se lo tira a algún lado ya. Está machupado que un polo. Mira, 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 mira. Yo creo que el rabo está machupado que un polo. No, 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 no está. Lo ha tallado, está cerrado. Y tiene ya la nariz, está así mojado, está así. Está etiqueto. Luego sale eso y no se ve nada. No hagas etiqueta. Está etiqueto, jefe. No ha sacado nada. ¡Para! ¡Para entrar para los llaneses! ¿Está grabando otra vez? ¿La pelea? Sí, pero nada de nada. Ahí está buscando. ¡Dale, Gatita! ¡Dale! Sí, ya quisiera sacarle una. Son los dos bien parejitos y se amarran. Ahí se sube, ahora se va a subir ella ahí y ya. ¿Tú, Poli? ¿Te has dejado algo para en el bar hasta mí? No está en el bar. ¿A qué le he perdido, Diego? ¿A las tres? A las tres y veinticinco. ¿He comido? ¿Me lo dio para acá? Ahí está, ahí está. Ahora, ahora, ahora. Ahora está en su dominio. Ahora está en su dominio. Ahora no se atreve bien. Sí, veinticinco. ¡ Rita Catorce! La gata, gata. Mira la gata, mira la gata. Que le daño. ¡H sağa! ¡Hugú! Mira la gata. Mira la gata. La gata es que le daño. ¡Hugú! Eh, pero sabes que está sacando una persona. Sí, está. No estás sacando hilo. Sí, mira la sala. Vamos, el follonito de los claveles. Solo que a la hora que me he ido, que me he ido casi a las 3, ahora va a venir. Mira Rosa, no te la llevas, eh. ¿Está comiendo ese hueso hueso eso? Ah, mira, mira. Déjala que coma. No le eches a comer nada. Ahora mismo se ha comido todos los huesos, doctor. Un conejo. Le da agua del cine. Y luego se come... Esa come lo que quiere. Un hueso de un conejo, toma un hueso de una abeja tú. Los huesos me los voy a comer, coño, no me fastidies. ¿Usted hasta los huesos? Sí, hombre. Compartir una venta de una persona, viene la molina. No, le hace una venta de huevos. ¿Qué es eso? ¿Sabes tú que no sabes? Sabes tú lo que estás a ver. Sabes lo que estás a ver. Es igual que sí. Pase que está caliente en la furgoneta. No vengas aquí tú ahora, ahora, enseñame... Pero, leche, no me jodas, esto no son los de esta mañana. Tú llegas y... Mira... El color que tiene es igual. Pero no va a decir tu amigo que son flores. Tú lo has visto esta mañana en Alonja, el follo que se ha liado. Es que las flores, las flores... Tú crees qué manía tiene. Mira... Las flores se ve tocará. Los ramos, los ramos que me hizo el David... Mira, cuando he llegado a las cinco y cuarto que era en Alonja. Están... Un follo. Todos querían las flores. Y yo los llevaba en carga. Digo, los voy a dar una mierda, con perdón. Todos los llevaban... Muchos chitos querían los ramos. Sí, sí. El lunes yo me ha llevado una pasada. ¿Sabes? Uno tenía que ver, no. Uno tenía que ver... Estaba... Oye... Estaba al pagar allí... A doscientas caras se le ha puesto la rosa. ¿Se le ha puesto a doscientas? Sí, pues le ha dicho que alguien dice... ¿Cómo voy a poner la rosa? Dice... Mira a ver cómo me la pones... Esto es lo más parecido a la persona. Es lo más parecido a la persona. Es lo más parecido a la persona. Aparte de pechos tiernos. Deja... Dice... No. Si no, el roso no lo pones. No lo pones. Si no, el roso no lo pones. No, pues no estoy aburrida. Es que la película, ve, el plato ya se revucia a pelear. Acá se ríe. El calor, así, de chicharra, ahí, eso no lo pones. Verán, verán los rindos. No sé cuántos grados habrá allí? El máximo de 30, llegamos. De los mismos que yo cogiendo y subcogiendo. No sé cómo estaban aquellos pandivos esta mañana. Porque esta mañana... Yo por la mañana también tengo azul aquí hasta ahora. ¿A esta hora? ¿A esta hora? Claro. ¿A esta hora? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? Si a todo este calor que tenemos ahí... ¡Caco! ¿A Caco que le da miedo? Si no tuviera esto, no sabía. No. ¿Cómo me acabemos? La gata está durmiendo. La gata loca está durmiendo ahora. La gata loca a eso no le faltaba. Es que la gracia es el echar el agua sin temor a mojar nadie. ¡No! Vamos, el agua está suave. ¡Qué baño del agua! Es que dice que va para el humo descalza. ¡A baldearse! Ya se ha mojado que ve la zapatilla, oye. Es verdad. Me la ha quitado y me la ha quitado por todos lados. Mira. Es que va para el humo descalza. Es que se va para el humo descalza. Sí, la rueda de humo. No, la veo con la que es. ¿Se mira? ¿Qué pasa que se han jugado a la muela a la Carmen? Coño, no, le tengo jugado a la miel para que me se pegue el dolor de muela de ella. Yo le traigo ahora mismo una copa. Me secan los dientes, madre mía, mi vida. Echale una gotica de limón por encima. A mí se me pegan. Lo llevo postizos, claro. Mmm, caica. Madre mía. Qué cosa más divina. Igual que las tachas que hacen ahora. Estas que las han traído de allá. No, es de... son uno de las tachinas. Esas son las antiguas, las tachas antiguas. Venga, no, no. ¿Cuándo le hacen las fotos ahora? Ahora solo tienen que cogerlo ahora, ahora. No es el pañacino. Ay, qué tío. Si viene el paquico ahora o el riego, te fastidian la merienda. Que va, yo sigo con mi tarea. Ya, pues te voy a tener la mano, ¿eh? No hacen algo. Sí, muchachos. Esto no me ha gustado nunca. ¿No? ¡NUCA! Por eso no te lo come. Mi mujer no compra nunca. Me la como entera. Me ha puesto medio pollo. Medio pollo que me he comido. Media tortada. Y me pone el pollo entero, me como el pollo, mi suegra y mi mujer. Le regala una. Pero lo que yo digo es una cosa. Sabía que tu mujer que te gusta la tortada. ¿Por qué no te compras la tortada que tengas? Porque me la como. Y de en medio le hace un aguterito y le echa un poquito de eso. De una cosa que se llama cénico, que es una cosa buenísima. ¿Coño, cénico? ¿Por qué quieres matarme? No, hombre. Esto es una cosa que es muy bonita para el mundo, ¿eh? ¿Eh? Ya, esto es riquísimo. Mira eso ya. Mira que tenés ahí eso en mata. Pero está funcionando. Está funcionando. No, es que no ve que tiene la luz puesta ahí. Ya, pero... Señor David, pero es que te gusta, ¿verdad? Está buena, ¿eh? No, está. ¿Cómo no quieres tardar? Ah. ¿Cómo no vas a tardar? Esta noche ya no sé, ¿no? ¿Por eso ya no vas a cenar? Pues no entiendo. Y enseguida te dice a tu mujer, ¿qué has comido por ahí? Ah, la servilleta. Qué bienfino, ¿eh? Que no puedo beber con nada. No, no, no. Deja de decir, ya estoy aquí bebiendo el carro este. Ah, la servilleta. Ya no quiero más. Ya llévetelo porque con eso... Este se pone majadeta. Este se pone majadeta y esta tarde verás el cabazo. Y encima si voy a por la copa. No, ¿para qué? Sí. Sí, ya, ya, ya. No, usted. Me he bebido medio básico antes. Al vino, no. Eso es vino. Ah. Esto es vino, ¿no? ¿Qué va a ser vino? Brandy. Ah, vino. Brandy. Vino, brandy. No, el coñá. El brandy es coñá. Pero para mí no, eso es agua. 34 grados tiene y dice que... ¡No! ¡No! Aquí se va a poner. Se va a poner sus muros. Pepe, esto está complicando. No, no. Mira, mira lo que llevo aquí. Ahí tiene. No, no, no quiero más, ¿no? No, no, no quiero más, ¿no? No, que mucha coñá, no porque... Porque sube la tensión, ¿no? Aparece de la tensión baja. Sí. Ah, pero... Eso te sube. Deja. A lo mejor me sube hace... Por horas. Exacto. Se da alguna mala idea de matar a la suegra o algo. Y mi suegra cuando empiezo a comer, empiezo a mi suegra así. Ay, no, qué malo estoy, no sé qué ganas. Empiezo así. No sé para qué compra eso si yo... Me veo más mala. Ay, tú. Que me voy a morir. Para el año que viene no llego. Pero ella se lo come todo. Ay, no sé para qué comprar estas cosas y te voy a gastar los cuartos tontamente. Y para adentro. Pero yo no paro de comer. Pero ella, venga, venga. Y luego cuando no está, cuando no está arriba, escondía. Ya, ya, así que luego le dan una rontera que pagué. Pero eso que tiene es porque se come más qué. Claro, claro, claro. Y ella no quisiera que... Ella, él no quisiera que... Un día comprado a mi mujer... Un día comprado a mi mujer una bandeja de pasteles. Uy. Yo, claro, cogí uno. Ah, entero. Me lo comía. Dice, ¿no ves? Tú apártame los míos, que si no se comen los míos, los tuyos. Lo suyo. Digo, pero es que usted aquí ha comprado algo. Para que le guarde su hija a usted los papeles. Digo, esto me lo voy a comer yo esta noche todo en una sentada. Y si me falta, voy y compro más. Aquí es miseria, nada. Usted no se gasta un duro. Igual la menos miedo. Y venga. Yo le he puesto la niña a la madagarena. Qué mala estoy. Va a durar más que el culo un mortero. No se va a morir nunca. No te digo yo que esa se queda con la... Pues mira, tú dirás eso, pero... La suena hay que ver lo que dura. Pero mira, escúchame. Pero espérate, cuando te se muera. Y vaya a la plantita del cielo. Un angelico al cielo que te va. Porque todos dicen. Que no te apures que ya te vas cortada en el cielo. No. ¿Lo puede todo? Eso es mentira. Eso es de que se muera. Vaya conmigo. Cuarta. ¿Quieres una chis pica para que te se quite todo lo de muela? No lo sé. Por encima del frigo así. Cae mi canta de una plantita. ¿Eh? Eso te va bien para las dos, pero el dolorcito puede tomar alcohol. La culpa la tiene ella en la boca. ¿Sí? Yo no, no llevo, no llevo los bolsillos. Para las bolas es muy bueno, la... Te voy a tener corazón duro. A mí me gusta... Cuando vengan preguntando. ¿Qué te gusta? Carlos I. A mí me lo miro. Pues y díngese Carlos I y chisca los terceros. No te gusta... El asus. Y me gusta el whisky del caballo blanco. Escucha. ¿Te gusta... Ginello, el borne ese. ¿Qué? No, me gusta el puma. El puma. A mí me gusta los tíos machones. Pero tú las has mirado. A ver... Porque a los tíos se les ve ya. Tú no me has mirado. Parece un fiera. Yo me lo he hecho porque parece un fiera. Feo. Pero un fierota. Pero todo esto así... Ginita. Esto son nada que nada. Ah, pues yo no soy fino. Yo soy gordo. Soy una fiera. Pero es que a ti a lo mejor te pasa con Albertino Borne. Murande, Murande. Pero... No. Ay, no me vas a poder... No me... Pero la mía es una fiera domable. Yo no sé que con tanto... Me gusta la fiera indomable. ¿Verdad? Como la fiera indomable. No quiero hablar. Que se caga, se pea, se caga en el baile, se caga en misa. Oye, eso será tu marido que se caga en el baile. ¿Por qué? Un cochino. Uy, tú y la rajada de Perillaquilla. Entonces si no se caga. Y cuando se pasa por el lado de un viejo se caga. Dice... ¿Habéis a usted que se le ha quedado algo soñado? ¿Qué loco? Está yo no sé. ¿Qué tío tan duro? ¿Habéis salido con el otro por ahí de pico? ¿Y cuando dice...? ¿Aquí van a entrar con alguien? Qué rica, qué rica. Como un día que está allí a la chanta y a la chanta... No, a ver se han venido a la ruta. De la iglesia y se tiró un tío mucho al salir de la puerta a la iglesia. No, a ver... Todo lo que le falta... De aquí, de aquí me lo veo yo. ¿Y él mismo? ¡No! ¡Encerrado! Bueno, tú deje que tú no te gustaba el cojo. ¿Qué te ha pasado? Bueno, pues que se ha comido. Lo que ha sobrado. Hemos estado ahí todos con las manos así. Es igual. Esa no estaba a tocar. Ni palpa ni nada. Esa la han cortado y la han impuesto en el plato. ¡Doña Marta y yo! ¡Hola! ¡Ven aquí, viejito! Esto es lo de los bancos. Iban a estar los bancos ahora en cuatro días. Este año pasa tan igual. No, pero eso va a haber que hacerle con una barrina ahí unos bujeros. ¡Con una barrina! Los amigos que todavía han pintado ahí con todos los bancos. ¡No! ¡Un barrino! ¡No! ¡Para menos cuatro, los cuatro! ¡Es un desastre! ¡Tu marido es un desastre! ¡Mira! Lo iba a hacer en Follaica. ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer una cosa! Que yo lo que le diga a Follaica me acercaba enseguida. Calme. Le va a decir a Diego que compre los tornillos. Que saque todos los bancos. A ver a ver si se ve esto de niño. En la pajera había cosas así. En la pajera hay muchas cosas. Hay culebras. Hay lagartos. Hay cocodrilos. Esa llena de una rata que se murió y pesó dos kilos menos cuarto. Los años que llevo aquí. Cuando estaban ahí torceron todos los suyos. Una empiezo de ratas así de gorda con una pelas muy largas. Porque entras allí y ves cada una que tiene dos metros de larga. No, no se ve naro de arroz. ¿No ves que van a quitar ese bolillo? Yo cada vez que entro allí a por un naro primero miro para el techo. A ver si me puede caer un collazo de dos pa' abajo. ¿Con bruja llevo reloj? Me cae un collazo y queda el aro allí. Y salgo pitando y no entro. Y al lado miro digo pues si no margen a nueve y media. Yo cuando he ido de cacería quedaba aquí ido de cacería por ahí. La he muerto así. Un día partí una por la mitad de un tiro que le pegué oye y corría un trozo así. El trozo de la cabeza corría por todos los altos margen muchachos. Digo pero nada consangrándose digo esta ya no llega a nadie. El virgen. El cordero. Y se muere. La he cortado por la mitad y se tiene que ir moviendo. Digo mal de menos. Amor que... que parece que está preñado. Me cago en la leche puistera. Es que ve a tu marido gordo y no le puedes dar palo allí con la barriga. Tiene que ser a mí. Se pega sin darle la barriga con que se le dio la barriga. No, aportate tú ahí. Por más se pega. Ahí eh eh eh. Ahí, la frente. La frente. La frente. Si no me va a reventar me va a echar la tortada. No se puede ser guapo no se puede ser. Aparte de tu mamá. Ya de hecho cuando me quedé bien yo me he casado con él. A ver si él mata a su Isabel. No. Si yo. Mi Isabel vale mucho más para mí. Ah, que pensé que iba a... Que ibas a seguir. Esta es mi cotilla. Esta es mi cotilla. Oye dime, espérate. ¿Esto? Si. O sea, si yo tengo este número por ejemplo tengo un premio. Claro. Tanto. Tanto número no me va a poder. Igual estos son los mismos. Todos los mismos. Ah, estos son los de un... Los de... Un kilo y los otros los de medio. De kilo. ¿Y estos de qué? Los de otro kilo. No, uno de medio kilo y otro de un kilo. No. ¿Pero por qué te dan? 180 premios y un kilo. El premio de un décimo te da... No, los dos lingotes de 500 de medio kilo. Si has comprado de la Cruz Roja. Si tienes ese número y esa serie te dan o medio kilo o un kilo lo que haya tocado. Lo que te corresponda. Madre mía. El paquillo está en toro. Y eso no vale para esto. Ah, pues nos lo repartan un poco cada uno. No, no, no. Usted que como tiene siete vidas... No creo yo que la mate. Si la mata, sí. Si se le dice que la mata. Si le dice que ha roto 400 pesetas la mata. Hombre, joder, por 400 pesetas entonces yo rompo. Se ha formado una vinturera de bolsillo. Yo rompo ahí dos cientos ya. Por eso va a venir ahí. Me va a matar. Bueno, no se quede más. Bueno, a ver si no se quede ahí. Se queda rota. Pues ha justo los pibes con un río. Y otra cosa. Voy a romper de entorados. O sea, es el sol. Y otra cosa. Cuлин نہ. Dejar un Wuerza de veo el separatismo. Esen dos asesinos en un barco. Hay mucho tiempo para calqn 네. La nombia esию. Peruana. El barco significa que se kilometersко hay cuando estaba embarazada. No hay cuando se... Conejo Conejo Qué pena ir por los árboles, pero ahí un poco más abajo se podría hacer más Miren, desde lo harto de la curva esa, se toma casi todo norte allá Conejo 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 ¿Se la vien se la puede haber? Sí, se la ve ¡Están ahí fuera!